Música Good morning Vean que aquí ando ya con vos ronca Ando buscando la pyjama de Fanny de Grinch Que no la llamo No sé que que la tengo en el cajón hoy toca Grinch, hoy es lunes 6 de diciembre y hoy le toca Grinch a Fanny ok, vamos a ponérsela good morning ya es hora, come on es hora de poner Grinch say good morning hoy es el block número 6 say, block número 6 good morning no quieres levantarse ok Fanny Fanny está bien dormida good morning good morning está poniendo sus socks de Grinch jejeje también lleva socks de Grinch ok, nomás quería enseñarles ya se me hace tarde, ahorita las enseño como se mira jejeje jejeje por el segundo jejeje 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 Mr. Grinch ok y vean, este es ya le tocó el de Grinch el de hoy miren que bonito se le ve, bueno a mi me encanta entonces vamos a comenzar nuestro vlog hoy con la, el evento de vestimenta de Fanny de Holidays con Grinch ¿sí? a mí también ok, vámonos porque se nos hace tarde número 6 change hoy es el número 6 diciembre 6 vlog número 6 Fanny ya está lista, vámonos vámonos a escuela y Grinch digo, elfa, ahí está hoy mirenlo, hoy amaneció ahí good morning uy, no apagamos los focos ni el santa se amaneció un día nublado el día de hoy y Fanny lista para ir a la escuela de Grinch ok, vámonos a comerse un snack ¿verdad que sí? ¿estás listo? vámonos pues pues vean que después de con Fanny nos vinimos a la huelva y ya no les grabé adentro porque había gente, ya saben y vinimos a traer este mandado ¿dónde está la droga? siempre que salgo, salgo norteada ¿dónde la dejamos? creo que hasta ya contigo Walmart ando de Grinch y como Fanny color verde llegamos de Walmart miren ¿qué trajimos? papas bolsos de fruta galletas saladas y las traigo todas en nudito porque se me salen de la troca happy face para Fanny y ¿qué más? leche para el café fringos y cereales con un montón de cereales cereales un sanski y ¿qué más? más cereales yogures y yogures y ¿qué más? una mayonesa y cositas que ya hemos guardado entonces se me olvida grabarles que lo compro siempre pero eso lo tenemos de Walmart y ahorita los vamos a acomodar ahí y bueno déjenme llegar y acomodar y ahorita sí como es el vlog oigan pues ya mire ya como de los cerealitos ya como de mi comida trajimos más snacks y acomodamos la leche y en fin así de que ahorita pues voy a aterrizar como que decía mi casa y a seguir mi vlog bueno a cerrar por lo menos hay un poco ya tenía cosas desde que no traje mucho oigan quería enseñarles esto miren en la escuela de mi hija ay me encanta porque siempre hacen muchas actividades en estos tiempos de otoño y navidad y miren le hicieron una fiestecita un día especial antes de salir de Christmas vacaciones de Christmas le hicieron van a hacer una fiesta y me encanta la maestra siempre nos tiene como detalles bien bonitos esta maestra me encanta le va a hacer una fiesta navideña a los niños antes de salir y nos están pidiendo que lleven cualquier cosa de estas cosas ya sea toallitas o platos desechables cupcake o gomitas de dulces o así todo esto lo que está aquí entonces nosotros estamos bien contentos porque vean que bonitos se los hace a mi me encanta muchísimo así de que eso va a ser para yo creo antes de salir de vacaciones y vean que detalle me encanta el detalle de como lo pone para que nosotros lo pongamos en la hilera y recordemos como este día y pues si porque yo ya aquí ya cerré la cena aún me falta por traer eso que no me acordé pero pues es cuestión de ir otra vez porque le digo puedo mandar platos o cositas de toallitas cupcake y así lo que uno pueda verdad paquetitos de jugo entonces es cuestión de mandar decirle a la maestra maestra voy a llevar jugos y ya ella le dice a los otros no no traigas jugo esta mamá va a traer jugo y pues si así mi día así de que pues vamos a contar a continuar mi blog más que está haciendo un calor horrible bien temprano pero está haciendo un calor horrible entonces pero aún así voy a cocinar caldito qué locura es verdad cuando hace frío ni cocina o no no es cierto si cocina cositas calientitas pero hoy se me antojó un caldito de pollitos quiero un caldito de pollitos y oigan ya estoy cociendo aquí comidita gracias a Dios ya estoy cociendo un caldito de pollo y vean me comí un yogur de estos porque son buenos probióticos y me encanta comerme uno diario siempre que como algo y sí díganme ustedes qué van a comer el día de hoy qué es lo que comen aunque le digo que está haciendo mucha calor se me antojó un caldo increíblemente pero bueno aquí ya lo acabo de poner yo ni se los enseñé nuestra comida de hoy va a ser un caldito de pollo y vean que acá no utilizo he utilizado el jabón nada no más se lo dejo de decoración y no lo he utilizado pero bueno les iba a enseñar vean que no he decorado esta parte de aquí porque le tengo a la Virgen de Guadalupe las flores recuerdan que las florecitas de Kimberly están desde el 24 de noviembre y vean apenas están como volviendo a secar otra vez el pétalo miren no más la pura puntita entonces yo todos los días le quito como un petalito a veces se le caen solitas pero si ha durado y aquí le tengo a la Virgencita su como se dice su veladora y si estamos siendo nuestro día de hoy no hay nada nuevo por acá porque es una vida cotidiana del diario díganme si ustedes hacen lo mismo que yo o simplemente están en casa o van y trabajan porque muchas trabajan y estudian o trabajan y son a más de casa o tienen dos trabajos entonces miren se le cae su su petalito pero ahí se los voy a dejar en fin platíquenme qué hacen ustedes hoy en tiempo de Navidad siquiera para saber qué es lo que hacen o soy yo la que soy bien bien cotidiana de todos los días voy a quitarle estos petalitos secos ya y miren cómo se le caen y se le caen pero bueno mañana este voy a ponerle el nacimiento ahí si Dios quiere y me lo permite Dios después de que deje a Fanny voy a venir a ponérselo déjenme tirar estos pétalos y sigo nuestro blog oigan pues ya estamos aquí por Fanny llegó la hora de venir por ella de verdad que se pasa pronto el rato ya miren la hora que es aquí van a ser ya las 4 de la tarde casi y pues ya ya le toca venir por Fanny es que vamos por ella venimos por ella y miren el autobús como siempre está enfrente de mí él debe de parquearse atrás creo así nos indicaron aquí en la escuela pero siempre él se pone enfrente de mí pero pues bueno en fin de todas maneras el que llegue primero es el que se va aunque yo siempre me voy primero pero en fin ahorita ya ya timbró el timbre y pues ya es hora de recoger a mi Fanny y a ver cómo le fue porque hace muchísimo calor aquí en Houston ahorita a pesar de que es 6 de diciembre hace muchísima muchísima de calor y bueno pues ella se trajo una sudadera de Grinch entonces espero que se la haya quitado porque de verdad hace mucha mucha calor vamos a seguir esperando aquí a mi Fanny ya salió Fanny en casa cómo te fue hoy no tenías calor mira yo creo que no ahí la trae puesta ok vámonos vamos a casa vean que les voy a enseñar que de aquí Fanny empieza a hablarle a Santa le marca y le marca que por qué a ver qué le trae y también les voy a enseñar miren quién ha tenido bolitas de agua así como estas de Navidad nosotros teníamos tenemos otra más que no la yo y sirve todavía la musiquita pero lo que no sirve es el agua que se hizo amarilla 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 entonces pues no ahí nomás la puse porque dije bueno ya el último año sabe que me da tirarla porque sirve la la musiquita vean tiene muy bonito sonido y todo pero el agua está amarilla y pues ya la pongo aquí y se mira amarilla y este está este arbolito aquí y pues eso no les voy a enseñar y acá tengo el cargador de los celulares a un ladito aquí del sofá Fanny se está bañando y le voy a llevar a él obviamente no la van a ver que se está bañando pero Fanny como ya sé está acabando de bañar miren le voy a decir que está agarrando su teléfono a ver a ver ahí para que vea que ya anda ahí de digo elf anda de travieso ok elf hay que tener teléfono de Fanny ok oigan pues es lo que Fanny está ya arreglando se acabó de salir de bañar voy a enseñarles el vaso miren que compré la de a dólar están bien bonitos y voy a ponerle un juguito y voy a ver si le puse unos nuggets y voy a ponerle juguito aquí y nuggets y le hice secuelos happy face que compré en la mañana en la walmart estos los hice pero a ella no le gustan las papitas o se los voy a dejar aquí para más tarde y Kim está estudiando ahorita entonces ups con una mano no puedo no se los comer hasta más tarde y a Fanny le encantan los nuggets ahorita voy a dar nuggets un arroz de leche juguito y esa es su comida del día de hoy pues con la novedad que jugo de naranja no va a ser un mini este un juguito de manzana creo que es mejor y un yogur y bueno ya se acabó de bañar ten mamacita come y vean te les dije que un yogur no se acabó un arroz de leche que le voy a comprar que a ella le encanta y eso es lo que va a comer el día de hoy se come un arroz de leche y una pollosa ok y es que ella come nomás así como este es bastante créanme un arroz de leche y nuggets y su frito está bien no come como que mucho mucho está bien y al rato le doy como fruta o unas vegetalitos así y listo ok vamos a seguir mi boca creo que trabas demasiado hambre mamacita ¿sabes? ya no me le quedan que te estén y su juguito y más tarde pues ya a ver que comemos ahorita pues a descansar un rato hasta que les doy la cara ¿verdad? vean que me agarré el pelo porque les digo que hace un bendito calor pero hace bastante calor entonces no me queda otra más que agarrarlo y saben qué pasa que aquí en Houston hace frío pero cuando hace frío hace frío pero lo sentimos tan feo porque no ven que como nunca hace frío y cuando hace frío pues a nosotros nos pega bien mucho como fuerte ¿verdad? porque siempre está haciendo calor aquí en diciembre usualmente está entre lloviendo y el clima más o menos muy pocas veces nos toca como que neva o algo así el año pasado sí nos tocó una tormenta tremenda y así de que por eso ya casi nos estábamos este pues no muriendo ¿verdad? pero sí estaba haciendo mucho mucho frío pero sí hubo personas que fallecieron entonces nada vine a agarrarme el pelo porque de verdad hace un calor afuera en pleno diciembre ya les he dicho en los varios vlogs este pues que estaba haciendo mucha calor y gracias a Dios llegamos con tiempo el día de hoy porque pues no había tráfico ayer ya vi que había un trafical y hoy pues nada gracias a Dios está solito y pudimos llegar a tiempo Fanny ya está comiendo la dejé ahí y vine a agarrarme el pelo y dije voy a platicar un ratito con ellas y pues bueno no hay nada nuevo aquí por mi en mi vlog porque vlogmas hoy porque pues es lo mismo de siempre de cada día yo pienso de cada mamá de cada persona van a trabajar sus hijos de escuela y pues es mi día a día andamos comprando regalitos de navidad pero obviamente no se los puedo enseñar porque son regalos de navidad ya les he dicho anteriormente que yo voy y compro pero hay veces que mi familia mira los videos entonces no quiero que me miren mis regalos de navidad porque pues es un regalo es una sorpresa ahí sí por eso pero lo que yo pueda este enseñarles pues bueno yo les enseño ya ve que les enseñé el librito de elf hace ratito que me encanta esa traición me encanta y mañana voy a poner mi nacimiento porque no lo he puesto que también es una tradición porque a mí me encanta ir a las mañanitas de la Virgen de Guadalupe aunque muy pocas veces puedo ir aquí pero el fin de semana a ver si voy a este a misa sí a ver si no me salió un compromisito hay otra cosa pero si quiero ir a misa en la noche me encanta ir en la noche y el nacimiento mañana si Dios quiere lo voy a poner porque ya se me salió tarde y bueno pues ya eso sería todo por hoy el día de hoy yo creo que ya no más no vamos a hacer más nada este voy a lavar a lavar este cositas que hemos estado ensuciando el fin de semana las toallas ya saben cositas que mi esposo va a trabajar entonces me gusta lavar para que esté limpia la casa y eso sería todo voy a ver una película en la noche si Dios quiere de Christmas o tal vez novelas o series a ver que díganme que ven ustedes novelas series películas no hace nada o se la ponen en el teléfono o tal vez edito un video como este y se los entrego en la noche porque ayer me atrasé y entonces hoy pues yo pienso que se los voy a este a mandar los dos juntitos para mañana que sea un nuevo ok entonces nos vemos esta mañana si Dios quiere en un blog más de ok blog más número 6 adiós chau 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 ¡Suscríbete!